saludo mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal y para los que me escuchan por primera vez mi nombre es lisa y los invito para que vayan directamente a mi página principal del canal en la sección que dice vídeo y miren todos los temas numismáticos porque sé que muchos de ustedes tienen preguntas y muchas de sus respuestas están en dichos vídeos pero hoy estaría haciendo un resumen de los top 100 monedas modernas más buscadas que estoy segura que muchos de ustedes tienen y que no saben que son muy buscadas y cuando hablo de las monedas modernas me refiero a la era que comenzó en américa en 1965 el primer año en que la casa de la moneda de los eeuu produjo monedas revestidas de cobre y neco como reemplazo de las monedas de plata lo que puso fin a una tradición ininterrumpida de 173 años y para muchos coleccionistas esta fue la sentencia de muerte para la recolección ya que las monedas ya no tendrían ningún valor intrínseco y las acuñaciones serían enormes los coleccionistas percibieron la moneda moderna como un vasto desierto de monedas ultra comunes poco atractivas y hasta aburridas amigos y amigas quiero aclarar estaré dando poca información de cada uno ya que son demasiada moneda si necesita más información favor de pausar y tomar anotación para que usted haga sus propias investigaciones de hecho les estaré colocando una breve descripción para ayudarlos a tomar sus anotaciones aquí estará viendo monedas conocidas y también habrá monedas para coleccionista que tal vez usted no los conoce así es que sin más preámbulos aquí está la top 100 monedas modernas más buscadas foto número uno el más polémico y uno de los más famosos de todos los temas modernos abundan los rumores de su existencia foto número 2 sólo se conocen dos de ellos famosos como parte de los tipos de conjuntos de prueba que no tienen ese récord reciente de la subasta que se vendió por 350 mil dólares en una subasta altamente publicitada foto número 3 sólo se conoce uno potencialmente ilegal de poseer foto número 4 único en su clase nunca destinado a ser distribuido encontrado en una tienda por departamento en 1977 foto número 5 aproximadamente una docena conocida todos volaron al espacio exterior en el transbordador espacial ahora se encuentra en fort north foto número 6 aproximadamente 11 conocidos la mayoría propiedad de un solo hombre foto número 7 alrededor de tres docenas conocida una buena duplicación y una gran rareza hacen de ésta una moneda muy deseable foto número 8 se conoce 12 monedas sencillamente parte de un sector de monedas modernas de prueba que carecen de el acuñamiento moneda número 9 error de producción súper escaso no tiene la s como prueba de que es una moneda de prove de prueba moneda número 10 muy popular distribuidos en cajas de cereales cheerios moneda número 11 tiene un diseño inverso modificado destinado para el próximo año pero utilizado temprano foto número 12 tiene un diseño inverso modificado destinado para el próximo año pero utilizado temprano foto número 13 el más popular de los cruz silver eagle debido a su baja acuñación foto número 14 variación fantástica rara que nunca fue diseñada para el lanzamiento actualmente único moneda número 15 variaciones fantásticas raras que nunca fue diseñada para el lanzamiento moneda número 16 actualmente único y puede seguir siendo los monedas número 17 popular debido a la obvia duplicación y el costo relativamente bajo moneda 18 primera variedad importante en la serie de 50 estados de washington quarter moneda número 20 la más escasa de las tres variedades de 1972 muestra un reverso modificado con una tierra redonda e islas indistintas frente a la florida moneda 21 moneda popular que no tiene la s como muestra de proof enviada accidentalmente y utilizada sin la marca de fabricación se encuentra solo en conjuntos de prueba moneda número 22 moneda popular sin la s enviada accidentalmente y utilizada sin la marca de fabricación y se encuentra solo en conjuntos de prueba moneda 23 moneda número 24 impopular con los coleccionistas cuando se emitió ahora un favorito debido a su baja acuñación moneda 25 única variedad importante en la serie silver eagle moneda 26 la única moneda bimetálica de oro y platino golpeada por la casa de la moneda de los estados unidos moneda 27 problema raro de prototipo supuestamente para probar el acabado del juego de menta especialmente destinados para el uso de 1965 sólo se conoce dos o tres docenas moneda número 28 problema raro de prototipo supuestamente para probar el acabado del juego de menta especialmente destinada para el uso en 1965 sólo se conoce dos o tres docenas moneda número 29 problema raro de prototipo supuestamente para probar el acabado de juego de menta especial para su uso en 1965 moneda número 30 problema raro de prototipo supuestamente para probar el acabado del juego de menta especialmente destinada para su uso en 1965 sólo se conoce dos o tres docenas moneda número 31 problema raro de prototipo supuestamente para probar el acabado del juego de menta especialmente destinado para su uso en 1965 sólo se conoce dos o tres docenas moneda número 32 moneda número 32 resurrección de un diseño de patrón raro usado en 1907 golpeado en planches muy gruesos especiales cada moneda requiere múltiples golpes moneda número 33 dado como pago al diseñador cada moneda fue especialmente bruñida haciéndolas diferente de todos los demás moneda número 34 esta moneda saltaron al paso donde las letras y las fechas se agregaron al borde de la moneda moneda número 35 diseño original para el medio dólar de kennedy pero modificado posteriormente a petición de la señora kennedy moneda número 34 gran variedad popular con doble lóbulo de la oreja y el pelo de la barbilla moneda número 37 agradable duplicar en la mayoría de las letras en el reverso moneda número 38 moneda número 38 solo las principales variedades en la serie gold eagle moneda 39 solo las principales variedades en la serie gold eagle 40 popular moderno doble adverso más visible en liberty moneda 41 moneda más baja moneda moderna sin error moneda 42 el primer águila dorada golpeada con un formato de prueba inversa moneda 43 edición especial solo vendida en el 2011 silver eagle set moneda 45 lanzado por error sin el acuñamiento de fábrica la mayoría fueron encontrados en el área de ohio moneda 46 menta baja popular conmemorativa de oro moneda 47 menta baja popular conmemorativa de oro moneda 48 menta baja popular conmemorativa de oro 49 menta baja popular conmemorativa de oro 50 sutil doblado pero suficiente para hacerlo popular entre los coleccionistas 51 menta baja para la serie 52 menta baja para la serie 53 menta baja para la serie 54 menta baja para la serie y cuando yo menciono menta baja es que se produjo muy pocos monedas por lo tanto son bien buscadas la próxima foto 55 menta baja para la serie 56 un montón de agradable duplicación en esta variedad escasa y popular 57 emisión de platino de baja acuñación 58 emisión platino de baja acuñación 59 emisión de platino de baja acuñación 60 emisión de platino de baja acuñación 61 emisión de platino de baja acuñación 62 emisión de platino de baja acuñación 63 emisión de platino de baja acuñación 64 emisión de platino de baja acuñación 65 la primera acuñamiento ese men state silver eagle 66 entre las monedas más bajas de primer cónyuge en acuñación preciosa verdad 67 entre las monedas más bajas de primer cónyuge en acuñación y estas son monedas para coleccionistas moneda número 68 la baja acuñación hace de esta moneda muy popular 69 la baja acuñación hace de esta moneda muy popular 71 supervalor en una serie subestimada 71 diseño popular del liberty head de la era de 1838 a 1908 72 fecha clave para el 40 por ciento de mitades revestidas disponible sólo en el mes 73 conmemorativa de oro de baja acuñación 74 conmemorativa de oro de baja acuñación 75 conmemorativa de oro de baja acuñación 76 plata conmemorativa de baja acuñación 77 plata conmemorativa de baja acuñación 78 plata conmemorativa de baja acuñación 79 plata 80 golpeada utilizado un dado inverso destinado a monedas de menstate 81 golpeado utilizado un dado inverso destinado a pruebas 82 golpeado utilizado un dado inverso destinado a monedas menstate 83 variedad más escasa con una marca de acuñación 84 diseño popular que resucita diseños del nickel búfalo 85 un eco especial con superficies inusuales se vende como parte de los juegos conmemorativos del jardín botánico de los eeuu de 1997 86 especial acabado mate medio dólar se vende como parte de los set conmemorativos del medio dólar robert f kennedy de 1998 87 escasas de las variedades small date y large date 88 fechas semi clave disponible sólo el mes 89 impresionante moneda de primer cónyuge de baja acuñación 90 error inusual que muestra un pico que se ejecuta en la casi verticalmente a través del vizote 91 diseño modificado que muestra un aro más ancho que amontona la fecha 92 popular por su baja acuñación 93 popular por su baja acuñación 94 popular por su baja acuñación 95 popular por su baja acuñación 96 popular por su baja acuñación 97 popular por su baja acuñación 98 popular por su baja acuñación acuñación 99 popular por su baja acuñación 100 moneda baja acabado normal silver eagle hasta el 2011 y en verdad que fue mucho trabajo coordinar todas las monedas con los detalles pero espero que le haya agradado mi trabajo y si fue así apreciaría muchísimo un dedito arriba amigos sigan comentando compartiendo que es de mucha ayuda para otras personas que les interesa información numismática en español y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye